La Junta condiciona el desarrollo del proyecto Valcárcel a la participación de otras administraciones. Es la alternativa que el consejero de Conocimiento y Universidad ha trasladado al rector de la UCA como única fórmula viable para transformar el antiguo hospicio de la Caleta en la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. En su visita a Cádiz, Rogelio Velasco ha reiterado el apoyo de la Junta a esta idea que considera un proyecto de ciudad en el que tendrían que participar también universidad, ayuntamiento y diputación. Esto debe ser un proyecto de ciudad. Debemos empujar todos en una misma dirección, tanto la Junta Andalucía a través de la Consejería Responsable de Universidades como la propia Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento y, idealmente, también la Diputación. El consejero ha justificado esta reclamación de apoyos como clave iniludible para superar las dificultades de financiación. Si son tres o cuatro administraciones las que empujan hacia adelante en la misma dirección del proyecto, yo estoy seguro que el proyecto de Valcárcel va a ser una realidad en cuanto podamos disponer de recursos. Un proyecto en el que no cabe reclamar la ayuda europea de los fondos Next Generation. Sinceramente creo que un proyecto de esta naturaleza dentro de Next Generation no cabe. Y cuya inversión rondaría los 40 millones de euros que, en la situación actual, la Junta considera inasumible en solitario. Yo no puedo anunciar públicamente que con los recursos exclusivamente de la Junta de Andalucía se vaya a cometer esa inversión. Sería una irresponsabilidad por mi parte y una falta de justicia social hacia las personas que más están padeciendo la crisis. El rector Francisco Piniella ha reconocido su voluntad de ser optimista y positivo, a pesar de no ser esta la fórmula pretendida, y ha valorado el compromiso de la Junta de seguir apostando por el proyecto. En la reunión que hemos tenido ha dicho que no hay dinero para Valcárcel, sino ha planteado propuestas, propuestas que vendrán en los próximos años. Quisiéramos que fuese cuanto antes, pero sí es verdad que sí he notado ese cambio. Es decir, vamos a no abandonar el proyecto, yo creo. Por último, el consejero ha negado trato discriminatorio hacia la UCA, destacando además la idea de su departamento de equilibrar presupuestos y compensar en la financiación a las universidades de menor dimensión.